Bueno, saludos y lindos amanecer al sur de la Florida en Camajuaní, mi pueblo querido. Estamos aquí construyendo, como ustedes saben, lo que es la casa de mi querida hija. Ayer no pudimos grabar nada de lo que hicimos. Ahí, Caslito y yo, encoframos toda esta parte de acá, ahí, y la fundimos. Nos pudimos grabar porque estaba lloviendo, mira, hoy también amaneció lloviendo. Vamos a hacer lo posible por llevar paso a paso todo lo que estamos haciendo acá en casa de mi querida hija. Como siempre les digo, mi canal se llama Construyendo con Alberto. Les invito a que se suscriban a él, me compartan con todas sus amistades y me den su like. No se pierdan el video de hoy, hoy va a la casa de yo. Vamos a desencofrar todo lo que se fundió ayer. Vamos a usar las mismas tablas, queremos hacer un cerramento volado aquí. Ahí ustedes están viendo esa cabrilla, vamos a ponerle tres cabrillas. Incostarlo acá en la pared de mi casa y vamos a hacer un cerramento volado que esa va a ser la parte del portal que le quiero hacer. Para después continuar hundiendo y encofrando todo lo que es toda la casa. Así que ya saben, sigan con Carlos Pérez y Alberto Pérez acá en construcción. Ahí vamos. Y recuerden siempre darnos su like. Ahí vamos. Esto es lo que se encofró ayer. ¿Tú vas a sacar por dentro, Carlos? Ah, sí. ¿Tienes los ganchos para poder quitarle? Sí, tienes que tener cuidado también a la hora de desencofrar. Tú vas a dejar a Carlito ahí solo y vas a sacar los ganchos para yo poderlos grabar. El día de hoy de agua, un pleto de lluvia, están cayendo lloviznitas. Vamos a ver todo lo que podemos hacer poco a poco. Lo que el señor permita. Cuidado, Carlos, cuidado de una caída ahí. Cuidado. Cuidado no te vaya a caer, Carlos. Cuidado no te vaya a caer, mira, tiene el pie izquierdo trepado en el borde del tanque. Vamos a ver cómo quedó ahí. Cerrarme. Si ya saca ahora si quiere la tarlita. Esa la tenemos que usar acá cuando vayamos encima de otra persiana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando saquemos este tablero, vamos a hacerla acá para hacer el cerramento volado allá. O saca aquí, mira, saca esta, saca esta. Saca esta y la tabla la va a, sácala con calma y aguanta la tabla. La tabla va a venir, va a bajar suavecito hacia arriba de ti. Siempre con la mano arriba. La tabla va a venir suavecito hacia arriba de ti, va, la vas bajando suave. Esa tabla no está clavada, ¿ves? La bajada suave. Sácala. Levanta, si ya no está clavada ahí, la puedes levantar. Que pueden ver cómo quedó el cerramento ahí. La parte de frente, ¿ves? Estamos poniendo un solo acero con pines parados porque no tenemos acero. El metro de acero está a 250 pesos. Estamos haciendo un cerco de un solo acero con pines intercalados. Ahora pueden ver, miren. Lo hermoso que quedó ese cerramento. Ves, como lo estamos haciendo con un solo acero y eso, lo estamos haciendo sin apuro. Tampoco tenemos puntillas. Para usar esas tablas que se han colocado, ahora se llaman chancletas. Aquí en Cuba se le dicen chancletas, esas para coger la tabla arriba. A mí me gusta siempre poner las persianas primero y después fundir. Para que ya quede las persianas fundidas. Pero no se puede comprar las persianas, hay que comprarlas poco a poco. Son bien caras las persianas, entonces tenemos que hacer eso. Poco a poco, cuando podamos ponemos esa, cuando se pueda se pone la otra, cuando se pueda se pone todos los meses, compramos una o dos, una, una puerta. ¿Cómo quedó caras? Ahí como ustedes ven, bueno, bueno quedó. Especial caras las persianas. ¿Y qué clase de nivel? ¿Todo bien? ¿Qué hicimos? Podemos corrimos niveles aquí, como ustedes pueden ver, aquí está el nivel corrido aquí, el lápiz, le dimos la misma altura de aquí, ahí, ahí. Y allá igual, la misma altura, se pone el tablero. Y si queda todo al parejo. Así que ya saben, construyendo con Alberto, con Carlos, un día más de construcción. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Gracias por ver el video. 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 Saludo, llega a ti el saludo afectuoso de Carlos Pérez, toda mi familia y en especial de Alberto. También saludo para Beli Paloma, gracias Beli, siempre haciendo esfuerzo para ver mi video. Beli vive en España y a veces me manda su mensaje. Gracias Alberto, me tengo que acostar que ya es muy tarde, pero bueno, ahí vamos Beli, gracias por su apoyo. También para Mercedes Rodríguez, gracias Mercedes por compartir. Para Jorge Luis Sosa, saludos hermanito. También para Charito Luna, para Mangui, ese bello y lindo matrimonio. Saludos Mangui. Saludos también para Anabel Eiber, saludos Anabel, para María Estel Pérez, Marta López, Felicianos, ahí vamos Martica. También un saludo para Millendry, gracias Millendry Machín, un abrazo. Un saludo para Sonia Alfaro, gracias a Sonia. Un saludo especial para Reinaldo Arroyo. Y como siempre les digo amigos, si ustedes tienen que remodelar en su casa, lo mismo en el interior o el exterior, Reinaldo Arroyo. Reinaldo Arroyo tiene su compañía de remodelaciones y más, hace más Reinaldo Arroyo también. Así que les dejo ahí para que contacten con Reinaldo Arroyo, si es que tienen que hacer alguna remodelación en su querida casa. No dejen de contactarlo, ahí vamos. Reinaldo Arroyo. Reinaldo Arroyo. Reinaldo Arroyo. Reinaldo Arroyo. Gracias por ver el video. 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 Oye, esto va dedicado a todas esas personas que una forma u otra han podido sacarlo a su familia adelante. Y con mucho esfuerzo y mucho empeño han podido hacer grandes cosas. Gracias por ver el video. Y ahí vamos. Ahí tenemos lluvia. El Señor le está enviando lluvia de agua, lluvia de bendición a nuestra querida casa. Ahí vamos para todos mis seguidores, todos nuestros amigos. Bueno, ya pueden ver, ya está fundido este cerramiento. El cerramiento volado hará todo listo, el tiempo que está de agua. Ya vamos a terminar, como siempre les digo, este es el videito de hoy. Suscríbanse a mi canal que es totalmente gratis. Les voy a dejar este mensaje. Si es que usted tiene que remodelar su casa, ¿qué espera? Llame a Reynaldo Arroyo. Reynaldo Arroyo tiene su compañía de construcción y remodelación. Él le remodela sus interiores en su casa y los interiores también. Reynaldo Arroyo hace su trabajo en la Florida. Reynaldo Arroyo hace su compañía de construcción y remodelación.